Al firmar el Acuerdo de Unidad por la Transformación con Morena en Oaxaca, Oaxaca, el coordinador de vocería y vínculo con organizaciones sociales y civiles, Gerardo Fernández Noroña, expresó contundentemente que es un honor y un orgullo acompañar a Claudia Sheinbaum Pardo, la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, haciendo referencia a que están siendo vigilados por el INE y sugiriendo que Claudia Sheinbaum será la próxima precisa de México en 2024, ya que no puede mencionar la palabra presidenta. Luego elogió a Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, por ganar 17 de las 23 gubernaturas en las recientes elecciones, así como a Citlaly Hernández y Karen Castrejón, lideresas del Partido Morena y del Partido Verde, respectivamente. También saludó a Salomón Jara, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, destacando la diversidad y riqueza cultural de su pueblo, por lo que le encantaría ser oaxaqueño, aunque sea por adopción. Noroña también elogió la historia de Oaxaca y su papel en la resistencia contra el Imperio Francés, encabezada por el Benemérito de las Américas Benito Juárez, y criticando a los partidos de derecha, con todo, y su abanderada Mochil Galvez, por espetar la falacia de que la gente del sur es huevona y dizque no trabaja. Luego afirmó tajante que el PRI, el PAN y el RD no volverán nunca más a conducir los destinos de nuestra patria, porque Claudia Sheinbaum encabezará la transformación del país, porque la derecha está moralmente derrotada. Finalmente reconoció a los migrantes oaxaqueños, que han enriquecido a otros lugares con su trabajo y cultura, pero expresó su deseo de que nadie tenga que emigrar por necesidad. Concluyó prometiendo trabajar por la justicia social en todo el país y enviando saludos al presidente AMLO y al pueblo de Oaxaca. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña le aplica su medicamento a Mochil Galvez por decir que los sureños son huevones y le restriega que la próxima precisa será la doctora Claudia. Que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura. Que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura. A continuación, mensaje de Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Es para mí motivo de mucho honra, de mucho orgullo, acompañar a nuestra lideresa, la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, que como el INE nos trae muy vigilados, voy a decir que será la próxima precisa de este país en 2024. Me da mucho gusto acompañar aquí a mi amigo y compañero Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, que comentábamos en estos días, le ha tocado la hazaña de ganar 17 de las 23 gubernaturas que tiene el movimiento junto con Citlaly Hernández. Extraordinaria conducción de nuestros compañeros, con nuestra compañera aliada del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón, dirigente nacional, y con nuestro compañero dirigente, le decía yo, si era tragaños, me dice, no tengo 30 años, muy joven dirigente del partido aquí en Oaxaca. Y quiero, antes de hacer mi breve comentario, saludar como un compañero más aquí, aunque es domingo, como un compañero más nos acompaña nuestro compañero y amigo Salomón Jara, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. Y estamos en este bellísimo auditorio de La Guetza, en el corazón rebelde de la patria Oaxaca y su pueblo heroico. Este pueblo sufrido, este pueblo discriminado por la derecha, racista y clasista, que dice que no vendría aquí Tesla, porque no habría mano calificada, no se enteran de las mujeres y hombres oaxaqueños que por la necesidad, por la pobreza, por la injusticia bárbara en que los gobiernos neoliberales sembraron esta tierra, llegan a Estados Unidos y ahí les abren las manos, nada más dicen, soy oaxaqueño, soy oaxaqueña, y las incorporan al trabajo, porque saben que es gente de trabajo, de esfuerzo, de creatividad, de entrega, de responsabilidad absoluta. Ya quisieran, estos del frente guango de derecha, ser oaxaqueños o oaxaqueñas, ya quisieran tener esta raíz cultural, esta diversidad, esta enorme riqueza de nuestro pueblo oaxaqueño. Ya quisiera yo pedirles que me acepten ser oaxaqueño por adopción, en esta tierra maravillosa y con este pueblo patriota, que dio nada menos que al más grande presidente que ha tenido nuestra patria, Benito Juárez García, que derrotó al imperio francés con el apoyo de nuestro pueblo. Los tatarabuelitos del frente guango de derecha se fueron a París a ver a Napoleón III y le pidieron que mandara un príncipe extranjero y mandaron a Maximiliano de Absurgo, que era alto, rubio, joazul, barbado. Dicen que guapo a mí, si me gustaran los hombres, no me lo parecería, pero cada quien sus gustos. Y lo impusieron contra el mejor presidente. Y le mandó una carta a Maximiliano al presidente Juárez y le dijo, licenciado, vengase de presidente de la corte del imperio. Y él le respondió, no, mi amigo, no ando buscando chamba, yo soy presidente del país que usted invadió, usted ya perdió, es un usurpador y está en el basurero de la historia. Más o menos eso dijo, donde sigue ahí no sólo los conservadores del siglo XIX, sino el PRI, el PAN y el PRD, que no volverán nunca más a conducir los destinos de nuestra patria, porque aquí se encuentra con nosotros quien va a encabezar los destinos de la patria, Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Yo quiero terminar planteando mi reconocimiento a este pueblo que ha migrado a todos los rincones de la patria, a Estados Unidos y a todos los lugares posibles, producto de la necesidad. Nos han enriquecido con su trabajo, nos han enriquecido con su cultura, con su diversidad, con su maravillosa cocina, con su fiesta permanente en el corazón, pero nosotros soñamos y trabajaremos muy duro y con eso termino, para que ningún oaxaqueño, ninguna oaxaqueña tenga que irse con el corazón partido de su tierra, de su familia, de sus amigos, de sus raíces, por necesidad. Que cualquier oaxaqueño o oaxaqueña y cualquier mexicano o mexicana que migre, sea porque quiera correr aventura y no por necesidad. Tenemos que lograr que la justicia social llegue a todos los rincones de la patria y lo vamos a hacer con unidad, con trabajo, puerta por puerta, casa por casa, corazón por corazón, hasta simbrar los cimientos de la patria y pasar a la segunda etapa que encabezará nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. No va a ser sencillo, no va a ser fácil, no hay que confiarnos, pero la derecha no nos dura nada electoralmente. ¿Qué les digo? En Oaxaca se va a ganar todo, absolutamente todas las diputaciones federales, las senadurías, las alcaldías, todo lo que esté en disputa, porque Oaxaca es mucho pueblo y es el corazón rebelde de la patria, como ya lo dije. Un abrazo, compañeras, compañeros, y termino enviándole un saludo a ese gigante, a ese patriota enorme, a ese gran compañero presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Larga vida a nuestro movimiento Morena P.T. Verde. Larga vida al pueblo de Oaxaca. Larga vida al pueblo de México. Y larga vida, mi amigo y compañero Salmón Jara, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. Un abrazo, compañeras y compañeros. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.